Hola, ¿cómo les va amigos? Falta muy poquito para el precampamento. Y como ya estuvimos escuchando, vamos a realizar muchas actividades, vamos a jugar, vamos a poder cantar y bailar. Hoy les propongo que bailemos una canción. ¿Están preparados para mover su cuerpo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Suscríbete al canal! En la selva me encontré un animal particular, un animal particular, que ponía una manito así, que ponía una manito así, que ponía un piecito así, que ponía un piecito así. Y hacía sí, 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 y hacía sasa, y hacía sí, 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 y hacía sasa, En la selva me encontré, en la selva me encontré un animal particular, un animal particular, que ponía una manito así, 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 que ponía un piecito así, que ponía un piecito así, que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza así, que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás así, y 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 En la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal particular, un animal particular Que ponía una manito así, que ponía una manito así, que ponía un piecito así, que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza así, que saltaba hacia adelante así, que saltaba hacia atrás asa Que hacía una mueca así, que hacía otra mueca así, y hacía sí, 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 y hacía esa sasa Bueno, espero que les haya gustado la canción que bailamos. A prepararnos, les mando un abrazo y un beso enorme.